En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada, tu y yo somos tu iglesia clama Oh, abre los cielos con poder, en alto estilo eres Dios Rompe tinieblas, brinda en gloria En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada, tu y yo somos tu iglesia clama Hoy, abre los cielos con poder, en alto estilo eres Dios Rompe tinieblas, brinda en gloria Oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración Oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración Y en gloria, en gloria, en gloria, en gloria, en gloria Oh, 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 oh Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey. Sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey. Sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey.